a quien le damos la bienvenida, al presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, José Manuel López Campos. ¿Cómo estás, José Manuel, querido? ¿Cómo estás? Somos divertidos, ¿verdad? Son ellos, en realidad son ellos, todo lo hacen ellos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues bien, ¿tú qué tal? Anoche te vi. ¿Estabas ahí en el evento? Ahí estaba, en el evento. Ay, mira. Anoche te vi. Y no nos saludamos. No. Cuando nos veamos hay que saludarnos, claro. Como Rogelio. Como Rogelio, bueno, nos hacemos así. Pero estabas en el escenario. Estaba en el escenario, ¿sabes qué? Con las luces, la verdad yo no alcanzaba a ver quién estaba. Me enteré que estaba Fox. Sí. Con Martita, porque dijeron, ¿no? Les dieron la bienvenida. Que eso sí hicieron bien los Fox. Que yo me acuerdo que ellos invitaban mucho a Filipa Giordano a cantar en escenas de estado y eso. Todos apoyaban este talento. Que qué mujer, ¿no? Qué manera de cantar. Y qué disco, qué duetos. Qué disco, está increíble. Cómpenlo, muchachos. No llevamos comisión, ¿verdad? No. No. Yo no. Yo tampoco, yo tampoco. A ver, cuéntanos, José Manuel, ¿qué piensa la Concanaco y cuál es la postura de la Concanaco Servitur? A ver, es un asunto que tiene que ver con el turismo. Claro. Lo del nuevo aeropuerto. No solamente, porque de pronto la gente cree y dice, bueno, pues yo ni viajo, pero es que no va por ahí el asunto, ¿no? Bueno, yo creo que es un buen momento de hacer algunas aclaraciones. No es únicamente el turismo, pero también tienes que pensar en el movimiento de pasajeros, tanto de manera de negocios como de manera comercial, el movimiento de carga. Sigue siendo el aeropuerto de la Ciudad de México el eje nodal de lo que es la comunicación por vía aérea en el país. Tanto la conectividad nacional como la internacional pasa por la ciudad de México. Esta es una solución que ya se requería hace mucho tiempo. Llevamos 20 años discutiendo este proyecto. Hace décadas discutiendo y nadie le había entrado, ¿no? Ya se había hablado de Tizayuca, luego de Atenco o al revés, y ahora Texcoco, y resulta que ni tampoco Texcoco va. Entonces yo creo que México debería de estar pensando en cuáles son los proyectos productivos, las grandes obras de infraestructura que nos hacen falta, y no seguimos deteniendo en estas discusiones. Los problemas de tipo técnico se pueden resolver. Tenemos en México los mejores ingenieros civiles, especialistas en mecánica de suelos, precisamente por las condiciones del valle. De manera que si sería una cuestión de costo, no sería una cuestión de si se puede o no resolver. Y hablando de costo, ya había el ofrecimiento de que se podría hacer con inversión privada, tanto nacional como extranjera. Así que no iba a ser una desviación de recursos del erario público, que tampoco alcanzaría para hacer los 50 proyectos que necesita en el sexenio, de acuerdo al plan de nación que ha esbozado López Obrador. ¿Se necesita la participación de la iniciativa privada? Se necesita la participación de la iniciativa privada, pero no solo la nacional, también la extranjera. ¿Se necesita acudir a fondos internacionales, bursatilizar lo que son los recursos para que pueda haber una participación más democrática, si así se desea, o una participación más abierta al mercado en general? ¿Podrían también participar las Afores, los fondos para el retiro de la obra? No, 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 así está en Texcoco. En Texcoco está en una mínima parte, podría haber una mayor participación. Creo que 3%. 1.500 millones de pesos son de las Afores. Exacto. O sea que también les toca esperarse a los resultados a los ahorradores que están dentro de esas cuentas. Sin embargo, yo creo que ese no es el punto de la discusión. El punto de la discusión es si había necesidad de cambiar el proyecto, de continuarse. Si había alternativas para que esto pudiera seguir, y como nosotros pensamos que sí las había, y una era que no fueran fondos públicos, y la otra es que se mantuviera un proyecto que ya había sido... Bueno, el diseño es uno de los mejores arquitectos de aeropuertos en el mundo. Ha hecho aeropuertos no solo en un lago como sería el de Texcoco, que ya no es tal, ha hecho aeropuertos también en terrenos ganados al mar, en China y en otras partes del mundo, y el proyecto tendría viabilidad. Había interés de los inversionistas en el mundo por hacerlo, y había prisa por resolverlo. Lo que sucede ahora, y por lo que no estamos de acuerdo en el sector productivo, es que esto aumenta los costos ya de operación, no solamente lo que cuesta hacer el aeropuerto. Estamos hablando de que vas a tener que tener tres sistemas de aduana, tres sistemas de almacenes, vas a tener que hacer transbordos. El aeropuerto de Toluca al de Santa Lucía está a 100 kilómetros, estás a 40 o 45 kilómetros de Benito. Es lo que decían, el equipaje, por ejemplo. Bueno, si tienes que hacer un transbordo de un vuelo internacional, un vuelo nacional, o sea, te puedes llevar horas y todo tiene solución, pero entonces ya no es el costo del aeropuerto. Se van a necesitar o carriles confinados o tal vez segundos pisos. Dijo el presidente electo que se iba a confinar un carril, pero es completamente insuficiente esa conectividad. Yo creo, digo, no sé, otra vez yo no soy experta y pregunto. No, yo te preguntaría a ti, confina un carril de 100 kilómetros entre un aeropuerto a otro, y en los tiempos que tendrías que ir en el transbordo. Entonces, para Concanaco el tema también se llama productividad y competitividad. O sea, ¿cómo somos más competitivos ante el mundo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Un gran aeropuerto o un sistema aeropuerto de tres? Y aquí habría que hacer memoria. Tú estás en las noticias hace mucho tiempo. Debes de recordar que en seis años anteriores invirtió mucho dinero en el aeropuerto de Toluca. Sí, claro. Que decían entonces que tenía la mejor pista del mundo porque podía solucionar el problema de la neblina. O sea, que no era una condición tan deseable aterrizar ahí. Se invirtió dinero en el aeropuerto de Puebla, bueno, hasta en el de Cuernavaca. Y con estos aeropuertos, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada. O sea, no tienes la conectividad que se esperaba que podrían tener. No solucionaron el problema de congestionamiento o saturación que tiene Benito Juárez. No, porque el de hecho, bueno, lo que están diciendo y lo que argumenta el presidente electo es que no está usándose el de Toluca a su máxima capacidad, que es cierto. Porque resultó complicado. Bueno, y por qué no. Porque resultó complejo. Pero si fuera una solución, ¿por qué no se usa? Entonces, si estamos apostando a proyectos fallidos. O sea, si estos proyectos ya fallaron, si estos proyectos ya se intentaron, o sea, ¿por qué volver a hacer lo que no ha funcionado en el pasado? Van a tener la solución, pues qué bueno que así sea. Todos deseamos que las cosas le salgan bien al nuevo gobierno. Todos queremos lo mejor para México. Podemos no estar de acuerdo y tenemos que expresar la opinión. Yo creo que lo peor que podría pasarle al país es que el sector productivo se quedara callado en algo que opina que no es lo que se necesita. Eso es todo. Podemos no estar de acuerdo. No estar de acuerdo tampoco en que se solucione mediante una consulta que no cumple los requisitos legales. Pero es una potestad del poder ejecutivo, del presidente electo, de tomar la decisión. Tomar la decisión, exactamente. Era su prerrogativa. Y toma la decisión y es responsable del éxito, del fracaso del proyecto. Así como se han criticado los éxitos o fracasos de presidentes anteriores, pues este entra en la lista. Eso es todo. O sea, no tenemos por qué hacer una consulta para justificar una decisión que le corresponde. La gran consulta fue el primero de julio. Es lo que yo he venido diciendo. Y no nos engañó, ¿eh? La verdad es que no nos engañó. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Es decir, él dijo que iba a cancelar. Yo no sé, porque por ejemplo Gustavo de Hoyos hoy sí dijo que sí les había mentido porque había el compromiso de que iban a encontrar soluciones y de que si había financiamiento y dinero de la iniciativa privada, se iba a continuar con el aeropuerto. Y ahora simplemente ya no hay ni esa opción, ¿no? ¿Quién dijo que no hay esa opción? Que hoy en la mañana estuve en un evento de turismo y uno de los ponentes dijo, Andrés Manuel nos enseñó que el que persevera alcanza. El primero de diciembre falta algún tiempo. Si no hubiese perseverado Andrés Manuel, no sería presidente. Entonces, bueno. Bueno, le tomo 18 años. Pero a ver, José Manuel, ¿tú qué dices? Bueno, todo indica que estamos hablando de un sistema de aeropuerto en tres ubicaciones. Todo indica que eso va a complicar la logística para la transportación aérea. Todo indica que va a ser más costoso operarlo, aunque se ahorre 100 mil millones de pesos. Que quién se los va a ahorrar, porque una situación es que se lo ahorre el gobierno federal y otra es que sea el costo de inversionistas que aspirarán a recuperar su inversión en el tiempo. Otro de los aspectos muy relevantes y que representa con Canaco, que es el turismo. El turismo ha estado creciendo a doble dígito en los últimos dos años. De manera que deberíamos de generar condiciones que propiciaran que esto fuera de una manera creciente. Dudo mucho que eso nos haga más competitivos por todo lo que ya hablamos. Pero no solamente en ese sentido. En el sentido de poder ampliar el número de rutas y la conectividad con el país. Entonces, probablemente no surge una crisis, no va a surgir una crisis. Hemos necesitado ese reporte en 20 años y los números macroeconómicos no han cambiado. Pero no se están generando las condiciones que puedan hacer que tengamos un desarrollo económico o un crecimiento productivo más acelerado. Pero era una gran oportunidad. Ahora, yo te pregunto y se lo voy a preguntar mañana al próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes porque luego voy a tener la oportunidad de entrevistarlo en el financiero Bloomberg. Mi pregunta es, esta a todas luces es una decisión más política que técnica. Bueno, tú y yo no habíamos tenido oportunidad de hablar, pero con Canaco ha dicho desde que se vislumbró la posibilidad de que se cancelara primero el nuevo aeropuerto internacional y posteriormente de que se sometiera a consulta si se cancelaba el aeropuerto o se hacía el de Santa Lucía, después se aumentó Toluca, dijimos que no era una consulta el método para tomar esta decisión, que la decisión tenía que ser técnica y financiera, no política. Y aunque podemos entender el espíritu democrático que puede tener el tomar una decisión así y hacer participar a la gente, estamos convencidos que las decisiones especializadas, las que están relacionadas con financiamiento, con aspectos técnicos, aeronáutica, aviación, incluso urbanismo, porque vas a complicar la vialidad en una de las ciudades más complicadas y habitadas del mundo, o sea, le corresponde a los expertos, nosotros los mexicanos, 30 millones de nosotros decidimos quién sería el presidente de México, 30 millones de los mexicanos, el 53% eligió a quién tome las decisiones y lleve las riendas del país a un mejor nivel económico, social, de prosperidad y de paz. Y eso es lo que esperamos, o sea, no tiene que hacer una consulta, está en su potestad tomar esa decisión, no estamos de acuerdo, no, no estamos de acuerdo. Creemos que sería mejor de la otra forma, basado en los estudios y basado en lo que representa la imagen y la percepción de México en el mundo, sí, sí pensamos eso. Va a haber una ruptura por eso, por parte de Concanaco no. O sea, tenemos que seguir trabajando con el titular del Poder Ejecutivo, es más... Es nuestro país. Es más, Concanaco va a trabajar muy activamente en el principal programa de López Obrador, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, porque el sector terciario es el que tiene una mayor asimilación de empleos dentro de los sectores que representa, que es el comercio, los servicios y el turismo. Vamos a seguir con nuevos proyectos, sí. ¿Qué pedimos? ¿O qué esperamos? Que hay una certeza en el largo plazo, que haya una viabilidad de los proyectos que se vayan a ejecutar, y son muchos. Cuando se habla de tener un país más armónico, más equilibrado, que tenga mejores condiciones de desarrollo y que se abatan los rezagos que hay en el sur y sureste de los países. Que es inminente, ¿no? Pues requieres de zonas económicas especiales, ya se hablaron de proyectos del tren, del canal transísmico, todos esos grandes proyectos van a rebasar el sexenio, aunque se propongan hacerlo en cuatro años, van a rebasar el sexenio. Bueno, incluso ayer en la conferencia de prensa que dio Andrés Manuel López Obrador dijo que Santa Lucía estaría listo en tres años. Se ve complicadísimo, la verdad, porque no hay ni un proyecto todavía, ¿no? Entiendo que hay un... Pero Adela, Adela, sí estoy listo Santa Lucía, y todos los demás proyectos, los otros 50. O sea, lo que tenemos que pensar es si queremos un país con infraestructura que le genere condiciones que le puedan dar desarrollo y crecimiento productivo, que puedan generarse los empleos que el país requiere, requerimos un millón trescientos mil empleos por año por el bono democráfico que hoy tenemos. Para eso se necesita la coparticipación de la iniciativa privada. Sin duda. ¿Qué va a pasar ahora? Y se necesitan generar condiciones que den confianza al inversionista. ¿Local y extranjero? Por supuesto. Claro, claro. Ahora, ¿cuántas personas? Hay más de 40 mil personas, creo, trabajando en el nuevo aeropuerto. Bueno, según datos que nosotros tenemos, 26 mil. Bueno, igual. ¿Qué va a pasar con esas personas el primero de diciembre? ¿No? Yo creo que, a ver... Sí, por eso, mira, yo creo que esta es la primera parte de una serie de decisiones complejas que se van a tener que tomar. Incluso los proyectos de los tres, de la interconexión de los tres aeropuertos, el desarrollo de los mismos, ¿cómo se van a interconectar? O sea, es mucho lo que viene por delante. ¿Qué más nos gustaría que en un acto de reflexión, o por condiciones aleatorias, o por invalidación de la consulta, o por cuántas cosas más se pudiera reconsiderar la decisión? Pero tú lo dijiste, parece que es un hecho. Parece, digo, todo... Bueno, es un hecho. Digo, es un hecho, ok. Entonces, pues tendremos que vivir con eso y tendremos que sacar para adelante ese y otros proyectos más. Ahora, tú me decías, bueno, si Andrés Manuel pudo nosotros también, ¿qué estarían pensando, uno, en el sector que a ti te corresponde, y que tú representas, José Manuel, por un lado? Y por otro lado, yo te preguntaría, pues, ¿qué nivel de certeza y de confianza les da? Porque me dices, nosotros vamos a seguir trabajando. Sí, bueno, pero con este antecedente igual, ¿o cómo? No, porque tú me dices, yo pediríamos certeza, pediríamos... Nosotros tenemos que seguir trabajando, no hay una ruptura en el gobierno. Creemos que las condiciones se enradecen para poder atraer capitales. O sea, pensamos que va a ser más difícil que puedas obtener la coparticipación de grandes fondos. Pensamos que el proyecto de Texcoco brindaba mejores condiciones. Y también lo hemos dicho, si lo que también está detrás de esto en el marco político es que si se otorgaron contratos de manera ilegal o con actos de corrupción... Eso sería bueno, echarle la luz ahí, ¿no? Pues que, vamos, que los atiendan en ese sentido. Si tienen que cancelar contratos, que los cancelen. Si tienen que revisar, que lo revisen. O sea, no es el proyecto en sí. Estamos hablando de dos cosas distintas. Si hay que resolver temas técnicos, resolverlos. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Eso es lo que nosotros pensamos. Y es lo que no nos queda del todo claro. Lo que estoy diciendo con toda claridad es que no estamos de acuerdo con esta decisión. No, no estamos de acuerdo. Pero no es una ruptura. Tenemos que seguir adelante y seis años por delante. Hoy que estabas en esta reunión de turismo, ¿con quién estuviste? ¿Estuviste con alguien representando al gobierno electo o...? De los dos gobiernos. De los dos. Estuvo el secretario Enrique de la Madrid y posteriormente en la comida estuvo Miguel Ángel Torruco. ¿Y qué dijo al respecto? ¿Es off the record o qué? No, pues no sé si es off the record. No, yo cuando lo entrevisté, él me dijo que él iba por Santa Lucía, o sea... ¿Quién? Torruco. Ah, sí, Torruco, sí. Bueno, no habló... A ver, Torruco no habló del aeropuerto en ningún momento, habló de los planes de turismo. Sí habló el Enrique de la Madrid sobre eso. Dio su opinión en un sentido parecido al que estamos hablando en ese momento. O sea, va a tener un impacto negativo en el turismo. Esa es la... Bueno, eso es lo que creemos, porque el grana para el aeropuerto que se estaba planeando, o sea, facilitaría mucho las cosas, especialmente para el turismo que estamos aspirando a captar en México. Porque se ha hablado de que en número hoy tenemos el sexto lugar en el mundo, pero no en derrama económica. Es lo que argumenta Torruco también, ¿no? Entonces, en derrama estamos en el 15. Entonces, si lo que se busca es una mayor derrama, necesitas mejores condiciones para el turismo, porque el turismo que más gasta, pues también aspira a tener mejores instalaciones. Y va a ser muy difícil que ese mercado objetivo lo pueda satisfacer con transbordos de... Te iba a decir tres horas, vamos a ver de cuántos se van a volver. No, no, está muy complicado. Es decir, se ve muy complicado, ¿no? Pero, pues, la gente, los ciudadanos votaron el 1 de julio. Así es, así es. La decisión está tomada. La decisión está tomada. Ahora, lo que no nos queda del todo claro es si Santa Lucía es viable o no, porque de acuerdo a... Otra vez, si la decisión es política, pues es política y se acabó y no va a haber aeropuertos. Pero si es técnica, pues sí nos gustaría saber si es viable o no, porque de acuerdo a los expertos de Mitre, no, pues Santa Lucía nunca... No, no es opción. Nosotros acudimos también a la Cámara de Industria de la Construcción. Acudimos, tuvimos a la vista los estudios de Mitre y dos empresas más. En base a eso, la opinión del Consejo de Coordinación Empresarial se dio en una rueda de prensa en la que estuvo presente el futuro secretario de Comunicaciones en Transportes. Y fuimos muy claros en cuanto a que nos parecía que debía de ser Texcoco. Sí, pensamos eso, pero qué más. O sea, si la decisión la toman los votantes de la consulta, pero sin embargo, insistimos, esa votación no es vinculante, esa votación no está contemplada dentro de... O sea, el presidente está decidiendo tomar, o sea, es el que va a decidir, y eso es lo que sí, lo que estoy diciendo. Es una decisión del titular del Poder Ejecutivo. Y es su responsabilidad, y no se le puede endosar a nadie más. Si no es un éxito, lo aplaudiremos. Pues ojalá. Y si no es un éxito, pues también así empieza el sexenio. Pues ya muchos le llaman el error de octubre, ¿no? Pero es dramático, todavía no entra en función. Pues... Todavía no entra en función y ya hay un desgaste, ¿no? Entonces... Lo que sí, te repito, nosotros sí emitimos nuestra opinión para quienes dicen que por qué nos quedamos callados, no nos quedamos callados. Lo hemos dicho desde el principio. O sea, que nos... Es que no te habíamos visto así, decirlo con toda clase. Lo que también tenemos que reconocer es que es potestad el titular del Ejecutivo y él puede tomar esa decisión. Y entonces, pues bueno, ¿qué más podemos decir? Pues nada, seguir impulsando a nuestro país desde nuestra trinchera, desde donde nos toca, ¿no? Y eso es lo que te dije hace un rato. Y sí, manifestarse de manera clara y puntual, como lo estás haciendo ahora. Lo que no podemos dejar de hacer es de manifestar lo que realmente creemos, lo que pensamos y lo que queremos. En el momento que nadie hable, pues entonces ya estaremos hablando de otro tipo de gobierno que no es el que esperamos. Ni por el que se votó, ¿eh? Ni es por el que se votó. Ni es por el que se votó, sin duda. Pues muchas gracias. Gracias, Tía Dela. Gracias por compartir tu opinión y la del sector que representas. ¿Qué va a haber? ¿Van a hacer algo próximamente? ¿Algún evento con Canaco? Pues no sé si estáis enterado del Buen Fin, es nuestro. El Buen Fin. ¿Y por qué no se anuncian aquí, eh? ¿Qué? ¿Verdad, muchachos? Sí, claro. ¿Por qué no se anuncian? Hay una gente de colada que nos ve. ¿Tifis? ¿Tifis? Claro, sí, claro. Claro, el Buen Fin. ¿Puedes patrocinar el Buen Fin la sala? Sí, bueno, Ley, con Canaco no se no anuncia el Buen Fin las empresas que participan en Buen Fin. Ah, bueno, por eso, por eso, José Manuel. Hay como cosa tuya. Es que ya me... Te voy a mandar a una amiga, gran amiga que tenemos en común, a que hable contigo del Buen Fin. No, muchas gracias, de verdad. Me saludas mucho esta amiga. Elena, querida, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, Adela. No, gracias, al contrario. Pues nos estaremos viendo y platicando a ver qué ocurre. Un placer. Y mañana les voy a presentar esta entrevista que vamos a tener con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. Un poco para que nos aclare todas estas dudas que yo creo que todos tenemos, a pesar de que pues algunos se hayan manifestado a favor de Santa Lucía y otros se hayan manifestado a favor de Texcoco, los menos, de acuerdo a esta consulta, yo creo que es importante que pues todos estemos claros de se va a cancelar un proyecto, qué se va a hacer al respecto. Ahora, ¿qué va a pasar en ese terreno enorme de Texcoco en donde pues ya está la torre de control y dos pistas cimentadas y llevan por...? ¿Qué va a pasar? Una pelea de blanco más. O sea, eso no lo quita, o sea, eso no se quita. No, no. O sea... Ya está cimentado, está. Está cimentado, o sea, que lo van a dinamitar. La diversión es para niños. Ya, Junior. O Neverland. O Neverland. Avioncitos ahí. Este... Pues ojalá que... A ver, otra vez. Esa es la decisión que se tomó, ojalá sea una buena decisión, ¿no? Este, pero si hubo corrupción en el otorgamiento de contratos y eso. Pues yo sí quisiera saberlo, ¿no? Todos quisiéramos saberlo. Y yo sí quiero saber quién se iba a hacer rico haciendo un Santa Fe ahí, ¿no? Sí. También. Ahora la pregunta es, ¿reculará? ¡Hombre! ¡Hombre! No, no, no. Una nueva pista de Fórmula 1. No, también la quieren cancelar. La quieren chiquirir. Es que es muy fifí, ¿no? ¿Eh? Que va puro el fifí, sí. Sí, pero también deja lana, porque... O sea, hay derrama, viene gente. Los fifís son los hijos, ¿no? No sé. Oigan, bueno, hasta que se me hizo tener a Gloria Calzada aquí, yo sé que tú crees...